¿Sabías tú que los hogares en Bitacura tienen 18 metros cuadrados más por miembro de hogar que en la comuna de Puente Alto? Esto no es justo. 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 ¿Sabías que en nuestro país más de 600.000 familias no tienen hogar que viven allegadas o asinadas? Y lo más probable es que tú también seas una de ellas. La crisis sanitaria que estamos viviendo ha dejado en evidencia dos problemas al acceso a la vivienda en nuestras comunas. La existencia de un mercado formal excluyente para la mayor parte de la población y la proliferación de un mercado informal abusivo que ofrece condiciones de vida precaria, asinamiento, instalaciones sanitarias eléctricas inseguras, precios inflados. Y esto no es justo. Soy Romanina Morales Valtra, candidata a diputada por Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo y quiero que puedas acceder a la vivienda que tanto sueles. Recuerde, Romanina Morales Valtra, el 89 de La Papeleta, de Diputadas y Diputados.